La cooperativa Servicops informa que el próximo domingo 6 de marzo se realizará la asamblea ordinaria, por lo cual invita a todos los asociados a participar y conocer de la actualidad de la cooperativa de los onzoneños. Dicha asamblea se realizará a partir de las 9 de la mañana en el restaurante de los Padres Carmelitas, ubicados en la carrera sexta entre calles 5 y 6. La invitación a todos es que asistamos, que estemos todos lo más cumplido posible y que seamos muy ágiles en esta reunión, en esta asamblea, porque realmente en medio de que ya esta parte del coronavirus es mejor prevenir y ser ágiles también, no solo por eso, sino porque eso hace que todos seamos más cumplidos y a todos nos agrade más ir a la asamblea. Es muy importante que asistamos porque vamos a hacer la elección del revisor fiscal y además nos vamos a enterar de muchas cosas, en medio de que a cada uno se le envían todos los informes de lo acontecido el año anterior, pues es bueno que nos enteremos, que socialicemos, que nos encontremos con nuestros compañeros y amigos dentro de esta asamblea y así hacerla más amena. Se recomienda a los asociados de la cooperativa realizar la lectura previa de los informes que se han enviado desde Cervicops para que el encuentro del día 6 de marzo sea más ágil. Y pues lo ideal sería que la asamblea durara, a más tardar dos horas, pues, porque si no son, ya los temas pues se trataron en el sentido de que ya se enviaron, se les pide encarecidamente a todos los asociados que por favor leamos estos informes, los tengamos ya muy desmenuzaditos para que podamos agilizar y no tener que volverlos a leer y volver otra vez a hacerlo, porque eso nos daría pues como agilidad y nos agradarían más las asambleas. Yo creo que a todos nos gusta, perdón, nos agrada unas reuniones o asambleas cortas y amenas. Las directivas de Cervicops rendirán un informe ese día a los asociados para que se enteren de la gestión y administración del último año de la cooperativa. En la parte administrativa, financiera y en la parte social, ese es más o menos pues el resumen de lo que es la asamblea, porque este año no hay cuerpos directivos, pues no hay ni consejo de administración ni junta de vigilancia para elegir, solo estaría la revisoría fiscal. Invitados todos los socios de la cooperativa, el próximo domingo 6 de marzo a las 9 de la mañana en el restaurante de los Padres Carmelitas a la Asamblea Ordinaria de Cervicops.